Hola, Caixo, ¿qué tal? En esta presentación vamos a tratar de descubrir cómo de vasco somos aquí abajo. Probablemente todos sepáis que la Feria de Sevilla, tal como la conocemos hoy en día, fue fundada en el siglo XIX, quizá con unos fines diferentes a los que tiene hoy en día, por un catalán y por un vasco, por Narciso Buenaplata y por José María Ibarra. Ellos montaron un espacio con fines ganaderos. Pues bien, parece que la Feria de Sevilla tiene un origen vasco y catalán, y por lo tanto este contenido puede que sea relevante. En cambio, en la ciudad de Sevilla hoy en día apenas hay restos o vestigios de este contacto o de esta influencia posible de los vascos, salvo algunas calles como la calle Bilbao en la zona de la plaza de San Francisco o algunos restos de títulos de bancos o algunos carteles en comercios de marcas bastante estandarizadas y distribuidas por todo el territorio, incluso en los espacios como el País Vasco u otros territorios bilingües. En cambio, apenas hay otra información de ese contacto lingüístico y probablemente para ningún sevillano sea evidente que el humo o que esas aspiraciones de las efes iniciales como enjambre son producto del contacto entre el español y el euskera. Por lo tanto, en la presentación que vamos a hacer en estos siguientes minutos, vamos a ahondar en ese contacto entre el euskera y el español y sobre todo vamos a intentar explicar de dónde procede el euskera, cuáles son los primeros testimonios en esa lengua. También vamos a recorrer la historia, vamos a introducirnos en ese periodo de la reconquista, en el siglo XIII y en el siglo XVI, en un momento en el que Sevilla fue capital de toda la península y era el referente en el tema de las carreras a las indias y ahí los vascos fueron protagonistas. En cuanto a los orígenes y la situación histórica del euskera, me gustaría explicar un pequeño detalle. El euskera es una lengua aislada, es decir, no conocemos ninguna lengua que esté emparentada con el euskera. Así como si conocemos las lenguas que están emparentadas con el castellano, el catalán, el gallego, el francés o el inglés, el euskera no tiene ninguna lengua conocida que esté emparentada, es decir, el euskera es la única lengua de su familia. Pero el hecho de que sea una lengua aislada no significa que lingüísticamente haya estado o esté aislada. De hecho, todo lo contrario, sabemos con certeza de que el euskera o las antecesoras del euskera han tenido relaciones constantemente con otras lenguas. En la época prerromana, el euskera o su antecesora tuvo relaciones con el celtíbero, el ibérico, en época romana con el latín, posteriormente con el árabe, las lenguas germánicas, las lenguas romances provenientes del latín, así como el castellano, el romance navarro, el gascón, el francés, el occitano. Y ahora mismo, actualmente, sigue siendo así. Sí, mantiene relación con las lenguas que he mencionado, pero también con otras nuevas lenguas que han ido llegando. De hecho, una de las primeras frases documentadas en euskera, i seo ki du gu y gue kai u et o zu gu, aparecen en unas glosas, en las conocidas glosas emilianenses del siglo XIX, del siglo XI, documentadas en San Millán de la Cogoya, en La Rioja, y aparecen junto con otras glosas escritas en lenguas romances. Muestra también del plurilingüismo de la época. Otro ejemplo también, uno de los primeros textos escritos en euskera, relativamente largos, es una carta bilingüe, escrita en 1416, por nobles navarros que vivían en la corte del rey, se escribieron mutuamente en Romance Navarro y en euskera. En este, aquí podéis ver la imagen de la carta y la transcripción. Es una carta medio personal, medio formal. En una parte podemos ver que le pregunta más o menos cómo va su situación personal y más adelante le pregunta sobre los impuestos que tienen que pagar los vecinos de San Juan del Pie de Puerto, una localidad a norte de los Pirineos, en la Baja Navarra. El otro le contesta, primero en Romance Navarro y luego en euskera, los impuestos que tienen que pagar los de San Juan del Pie de Puerto o Don Ivane Garazi, que es Don Ivane Garazi, una localidad baja navarra. Entonces ahí empieza con un saludo en euskera, que el señor te dé buen día y el otro le contesta también, que el señor te dé buena cena, no temo que sea así y luego se despide también en euskera, un fragmento que muestra también el bilingüismo o trilingüismo que se vivía en la época en Navarra. De hecho, una de las lenguas que más contacto ha tenido con euskera ha sido el español o el castellano. De hecho, si elaboramos una lista de los libros publicados en el País Vasco Peninsular durante los siglos XVI y XVII, son libros bilingües de castellano y euskera. De hecho, aquí tenéis un fragmento de un prólogo del escritor navarro Beriain, que publicó en 1621 un tratado de Oír Misa, bilingüe, y en su prólogo explica que el romance, en este caso el castellano, y el vascuense son lenguajes de este obispado, es decir, el obispado de Zamplona. Es decir, para el autor, las dos son las lenguas de Navarra. En este mapa podéis ver cuál era la extensión de la euskera en el siglo XV, pero lo que más me gustaría destacar es que la zona sur del eje Vitoria-Pamplona era bilingüe o trilingüe, porque se hablaban euskera, castellano y romance navarro, en ese área que coge el sur de Álava y Pamplona. De hecho, este contacto que ha mantenido históricamente la euskera con el castellano ha hecho que algunos rasgos que tiene el castellano haya cogido del castellano. Por ejemplo, ha habido influencias en el sistema fonológico. Sabemos que la evolución de una efe latina a la aspiración del castellano y luego a la eliminación de esa aspiración ha sido influencia de la euskera. Por ejemplo, de Famina e Amre o de Farina Arina, pasando por Harina, ha sido influencia de la euskera, porque la euskera históricamente, hasta muy tarde, no ha tenido una efe. Ha sido una voz foránea, pero sí tenía aspiración. Y el sistema vocálico de cinco vocales también se debe a su influencia, a su contacto con el euskera. Pero no solo encontramos las influencias en los rasgos fonológicos, también encontramos abundantes préstamos en el castellano habitual, como pueden ser Izquierda, que viene de Izquerra, Mochila, que viene de Mutil, Mozo, Muchacho, Giri, que viene de Giristino, que eran los partidarios de Cristina en las guerras carlistas, Aquelarre, el prado donde las brujas, supuestamente las brujas, hacían sus fiestas. Tenemos Cencerro, que viene directamente de Sintzarri, tenemos Zulo, que significa agujero, Chatarra, que significa algo feo, algún resto de algo, y muchas más palabras que están en el diccionario español. Pero no solo encontramos préstamos, también hay más préstamos en el castellano del País Vasco, por ejemplo, la muga, frontera, pasar la muga significa para muchos euskaldunes pasar la frontera, o marmitaco, un guiso muy recomendable, hecho con bonito del norte o atún, shirimiri, cococha, que significa barbilla, pero también significa, es un plato típico cocinado con la barbilla, o sí, la barbilla de la merluza, chamara, que significa abrigo o chaquetón, andereño, significa maestra, etc. Y aparte de estos préstamos lingüísticos, también tenemos nombres de personas que tienen un origen vasco que son muy habituales en todo el territorio, por ejemplo, Iker, que es una propuesta de Sabino Arana a principios del siglo XX. Sabino Arana fue el padre del nacionalismo vasco y tradujo Iker como nombre masculino de visitación, cuyo femenino sería Ikerne. Ainhoa es una localidad de Lapurdi, del País Vasco Septentrinal. Aitor es un personaje literario creado por Agustín Xao en el siglo XIX, que supuestamente sería el patriarca de los vascos. Y es curiosa su interpretación porque todo es fruto de una mala interpretación del autor. En euskera, Hidalgo se dice Aitonen semea, es decir, hijo de buenos padres. Pero en la variedad dialectal de Agustín Xao se dice Aitorren semea, con un cambio de consonantes, con una mutación de la N en R, es decir, Aitor semea, que se puede interpretar como los hijos de Aitor, o el hijo de Aitor. Por lo tanto, Xao dedujo que Aitor tuvo que ser un patriarca de los vascos. Amaya también es un personaje mitológico literario creado por Navarro Villoslada, otro escritor, en este caso, de Navarra, también del siglo XIX, y supuestamente es la matriarca de los vascos descendiente de Aitor. O también tenemos nombres conocidos como Nerea o Arantxa de Arantxa Zuhoitziar, que son también vírgenes de diferentes localidades de Guipúzcoa. Este uso de nombres vascos es una tendencia que responde a modas, y no son modas nuevas, porque tenemos desde la Edad Media nombres que se utilizan en castellano, que son tomadas directamente de la euskera, como por ejemplo Jimeno o Jimena, que viene de seme, no, es decir, seme, hijo, más el diminutivo no, algo así como hijito. Tenemos Íñigo también, otro nombre muy común, que viene de Eneko, es decir, N, mío, más un diminutivo, algo así como miito. También tenemos Javier, un nombre de origen vasco, que vendría del apellido Echaberri, algo así como Casa Nueva, pasando por el romance navarro y luego al castellano. Vale, y dicho esto, le paso la palabra a mi compañera Leire para que continúe con sus explicaciones. Bien, pues vamos a la parte histórica. Vamos a dar respuesta a cuándo llegaron los vascos por primera vez, de cuándo son las primeras noticias que tenemos y por qué lo hicieron. Bien, pues viajamos al siglo XIII, en concreto a 1248, momento en el que el rey Fernando III reconquistó la población de Sevilla. A partir de la década de 1250, su hijo, Alfonso X el Sabio, rey al que la ciudad de Sevilla debe tanto, comenzó una tarea de repoblamiento, de repoblación de toda la zona sevillana y de otros lugares colindantes en la parte meridional. En ese repoblamiento, los vascos fueron protagonistas. No solo los vascos, sino otros castellanos de territorios más centro-norteños y también los navarros. De hecho, cualquier sevillano conocerá el Muro de los Navarros en honor a la presencia de estos en este momento. Pues, además de la distribución geográfica de quienes fueron viniendo, sabemos con cierta seguridad que los vascos tuvieron mucho protagonismo por una razón demográfica. Castilla, a partir de mediados del siglo XIII, se vio sumida en un grave problema demográfico. Hubo un descenso de la demografía. Sin embargo, en el norte, en el País Vasco, esta demografía no solo no mermó, sino que aumentó hasta bien entrado el siglo XIV. Por lo tanto, era ese contexto muy propicio para que pobladores de ese territorio del norte de la península no solo fueran aumentando en villas y en territorios allí, sino que fueran a otros territorios meridionales. Por desgracia, no hay un listado. No podemos contabilizar y nombrar a todos los que vinieron a los territorios meridionales. La mayoría de ellos pertenecían a linajes bastante importantes, como los que tienen ahí, los linajes de Aro o el señorío de Vizcaya. Algunos nombres, especialmente los que tienen en la presentación, son conocidos. Don López Díaz de Aro fue uno de los alférez reales de Fernando III y participó en varias de las campañas. Los Orozco dejaron su valle allí en el País Vasco para situarse en la línea de Sevilla o Pedro López de Arana, que fue uno de los pobladores de Baeza o a mediados del siglo XIII situamos en Andújar a un tal Ruy Vélez de Guernica. Muchos de vosotros quizá os estaréis preguntando cómo podemos estar seguros de que venían de esos territorios. La pista la tenemos en los apellidos. Es así como procedemos los historiadores y los historiadores de la lengua. Nos fijamos en los apellidos y esos nos dan la pista de que procedían de un territorio cercano o que pertenecían a un linaje de ese enclave. Del siglo XIII viajamos al XVI y nos encontramos con una situación en la ciudad de Sevilla bastante diferente. Sevilla en este momento se convierte, como decíamos al principio, en un punto nuclear, en el puerto de Indias. De aquí salían los navíos a realizar las diferentes carreras a las Indias. Y de nuevo los vascos fueron protagonistas. Tan protagonistas que el 80% de los navíos que se enviaban, que salían del puerto de Sevilla, procedían de astilleros vascos. Eso hizo que no solo los navíos fueran protagonistas, sus navegantes también lo fueran. Son muy conocidos algunos de los que tienen en la pantalla los conocidos de Juan López de Isasti o Pedro Dávil de Aguirre, que además de marineros fueron los capitanes de las naos de San Juan y de San Nicolás. Pero no solo fueron los navegantes, los protagonistas del periodo. Vinieron otros participantes de sectores económicos muy indiferentes. Tenemos a Pedro de Morga y Garay, un banquero, a Juan de Urrutia, un comerciante, y también a Martín Ochoa Urquiza, un funcionario. Podríamos seguir numerando, pero para tener una imagen de los más importantes. ¿Dónde se ubicaban? ¿Dónde vivían? Pues la respuesta inmediata, principalmente para los navegantes, era cualquier enclave cercano a la salida al río Guadalquivir. Por lo tanto, los puntos favoritos, por así decirlo, de estos eran el arenal o lugares colindantes con la catedral o cerca del río Guadalquivir. Además de ser navegantes, además de ser constructores de los navíos que hacían la carrera a las indias, los vascos también fueron protagonistas en los barcos negreros, en la trata de negros. Se sabe por los estudios que hay por historiadores especializados en este periodo que los vascos hacían una agrupación bastante férrea y viajaban formando una camarilla. No era algo exclusivo de los vascos, los portugueses también procedían de esa manera y una de las explicaciones que se da a este funcionamiento es la cuestión lingüística. De hecho, como podéis leer, en uno de los estatutos de la hermandad vasca, en uno de sus capítulos, el capítulo 24, se expresa claramente que podían disponer esos navegantes de un fraile de la nación vascongada para poder comunicarse de una manera más ágil y natural en la lengua vasca. Y fijaos en los datos, entre 1518 y el inicio del siglo XVII, más de 7.008 de los registros de los esclavos negros vienen o proceden de un navío patronado por un navegante vasco. Todo esto nos hace pensar que la euskera tiene cierta presencia en los archivos sevillanos, en concreto, en el archivo general de Indias que todos conocéis. Y no es mala la intuición que podríais tener y que podríamos nosotros tener antes de empezar este rastreo, porque efectivamente en este archivo general de Indias se conserva una carta del primer arzobispo de México, Juan de Zumárraga, una carta escrita en 1537 y que de hecho es un primer testimonio previo a la impresión del primer libro en euskera. Además de esta carta tan famosa por quien la escribió, en este archivo, especialmente en la sección de consulados, hay numerosas cartas de diferentes familias que se dirigían a personas importantes de Sevilla. En estas cartas se localizan frases y palabras que están escritas en euskera. Algunas de ellas las tenéis en la presentación. Alabacho, hija, las tanes, cariños, agur, conocido por todos para Dios, goraintzis, recuerdos, agur yauná, para Dios señor, la amá, la madre, nere yauná, nuestro señor, y surebeti erritarrá, nuestro patriota. Es verdad que aunque no se concreta y no se especifica quién de los Ibarra la expide, parece que hay varias cartas de intercambio entre familiares escritas también en euskera y que se conservan en el archivo de Indias. Por otro lado, hay una carta bastante interesante escrita por un tal Lorenzo Ignacio de Ibarburu, dirigida al maestro escuela de la Iglesia de la Catedral de Sevilla, en la que se inserta una frase cuyo significado la verdad que no se entiende porque hay algunas palabras que no encajan muy bien y que tienen ahí puestas en negrita, pero que están en principio vehiculadas en euskera. Y llegamos a la actualidad, a revisar cuál es la presencia de la euskera en Sevilla. Ya dijimos al inicio que la presencia de esta lengua es bastante limitada y quizá muchos os estéis preguntando por qué. Una de las razones puede ser que cuando llegaban aquí, en esos dos periodos, los habitantes del norte, del País Vasco, vivían en grupos bastante cerrados sin una difusión lingüística que provocara ese contacto y contagio de rasgos lingüísticos más allá de los que vimos en la presentación. Otra de las razones es que Sevilla no es, a día de hoy, el paradigma de ciudad multilingüe. Sí lo fue, en la Edad Media, una Edad Media en la que convivieron diferentes lenguas, además del romance, del latín, del árabe, a lo largo del siglo XVI, fueron llegando aquí numerosas lenguas de todos esos comerciantes y navegantes que venían de fuera de la península. Pero a día de hoy Sevilla, por diferentes razones históricas, acorde con la historia de España, se ha convertido en una ciudad poco multilingüe. Y el euskera, igual que el catalán o que el gallego, han quedado cerradas o centradas en los territorios de donde proceden originalmente. Pues muchísimas gracias, Esquerri Casco. Esperamos haber despertado curiosidad y haber resuelto dudas o cuestiones que pudierais tener ahí de inquietud y si podemos resolver o conversar de algo más, pues ahí podéis encontrar los contactos en la página de Historia 15 y también de la organización de este foro.